DJ Party Miss, el mago de las consolas De la cabeza a un pie revés Quiero despertar Esa gran curiosidad Quiero tenerte Junto a mi corazón Por eso te jugué ¡Paris! Sueñas para mí Yo soy para ti Amor, no, no te olvido No, no, no te olvido No, no, no te olvido Sueñas para mí Yo soy para ti Amor, no, no te olvido No, no, no te olvido Mamá, si te que tú eres para mí Pues tú sabes, mami, que yo también Soy para ti Eso fue lo que Dios hizo, baby Por eso es que yo me muero por ti Si tú sabes, mami, que lo que siento por ti Es tan grande, tan fuerte Que quisiera decidirte Y repetirte Mamacita, tú no te puedes ir Tú eres para mí Yo soy para ti Amor, no, 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 no te olvido No, no, no te olvido No, eres para mí Yo soy para ti Amor, no, 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 no te olvido Pues dale mi amor, necesito conocerte hoy Tengo un millón de espacos, en la cabeza lo que bebe Quisiera despertar, despertar, es orgullosa De divertirte, pinto a mi corazón, por esto tengo que ver Soy para mí, yo soy para tu amor No, no te olvido, no, no te olvido, no Tú eres para mí, yo soy para ti, no No, no te olvido, no, no te olvido, no Este amor grandioso, siento una plazón, oye, mami por dentro No sé cómo decirte que yo te quiero, que tú eres para mí, yo soy para ti Un amor verdadero hoy, como el de nosotros, embajadero Yo te quiero, baby, tú me amas a mí, hey, hey, somos del barajo el rey DJ Party Mix DJ Party Mix DJ Party Mix Risas ... ... ... Gracias.